¡Atrápalo, tráqueo! Muy bien, hagan lo mismo con los demás. Llévenlos a la cueva para que trabajen en la tiranoguarida en la estación de Brea. Bien. Ellos hacen lo que Rex les ordena. No tienen otra salida. Los tiranos les colocan collares controladores en el cuello. ¿Qué son esos? Un viejo invento de los tiranos. Lo usaban para controlar a los dinosaurios allá en Reptilón que no estaban de acuerdo. Al collar hace que cualquiera que lo tenga sea un pobre esclavo. Tenemos que detenerlos y pronto. ¿Pero cómo? Esos collares tienen que ser destruidos. Un viejo invento de los tiranos. ¿Pero qué es eso?